El Papa Francisco emula a Cristo lavando los pies a seis presos y seis reclusas de una cárcel de Roma. Un gesto de humildad que, conforme a la tradición cristiana, Jesús tuvo con sus apóstoles antes de ser arrestado, condenado a muerte y crucificado un viernes en Jerusalén. Este Jueves Santo, 300 presos estaban presentes. En la ceremonia, Francisco se arrodilló, lavó sus pies, los secó y los besó. Recordó que en la época de Cristo este era un trabajo reservado a los esclavos. No es la primera vez que el argentino hacía algo similar. Pocas semanas después de su elección, en 2013, el Papa visitó durante el Jueves Santo una cárcel de menores. Allí rompió moldes lavando los pies a dos jóvenes musulmanes. ¡Gracias! ¡Gracias!